Bienvenidos a Fox 13 News en Español. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos. Les saluda Mireya García. Una pizzería en Shoreline fue dañada por un incendio el lunes por la madrugada. Esto empezó a las 5 de la madrugada. Bomberos nos dicen que empezó afuera del restaurante el incendio, pero luego el interior del edificio también se quemó. Nadie estaba adentro. Sonny's Pizza and Burgers ha estado en esa área por 45 años. El hombre acusado de los asesinatos de cuatro estudiantes cerca de la Universidad de Idaho pronto será trasladado a Idaho para enfrentar los cargos en su contra. Brian Koberger fue arrestado en Pennsylvania el viernes en la mañana. Investigadores con la policía de Moscow dicen tener evidencia de ADN comprobando que ese hombre estaba en el sitio donde murieron los jóvenes. También dicen pensar que él fue el único involucrado en este crimen. Este año nuevo quiere decir que varias leyes nuevas serán implementadas en nuestro estado. Aquí vemos qué va a cambiar este año. Washington es uno de 23 estados que está incrementando el salario mínimo. Brincará el 9 por ciento y ahora será de 15 dólares y 74 centavos la hora, el salario más alto en todo el país. Pero si vive en ciertas áreas podría ser aún más alto. Por ejemplo, en Seattle el salario mínimo va a empezar a 18 dólares y 69 centavos la hora para empresas consideradas grandes. Conductores de vehículos compartidos como Uber o Lyft también tendrán más derechos y protecciones este año. Esos conductores ahora tendrán derechos a un pago mínimo por cada viaje, pago para ciertos días que estén enfermos y acceso a seguro. Y si está buscando un trabajo, sabrá más informes sobre ese trabajo antes de que le den una oferta. Empresas con más de 15 empleados ahora tendrán que incluir estos informes en un aviso de empleo. Estamos hablando del salario o escala de salario, beneficios adicionales, informes sobre cualquier tipo de compensación disponible. La lotería Mega Millions inicia este año con un premio de millones de dólares ya que nadie ha ganado la lotería en las varias semanas atrás. Mañana tiene la oportunidad de ganar 785 millones de dólares y aún tiene tiempo de comprar su boleto. Y si es un ganador pero escoge el premio en efectivo, ganará 395 millones de dólares. Muchísima suerte. Y gracias por acompañarnos. Que tengan un muy buen día.